Es el momento en el que el tarifeño Miguel Vera recoge el premio Gaviota Popular. Años de militancia y compromiso han sido ahora recompensados por sus compañeros de partido. En esta ocasión el Partido Popular de Tarifa se siente orgulloso de reconocer su trayectoria en el seno de nuestro partido a un militante histórico. Por lo que ha decidido entregar el premio Gaviota Popular 2014 a don Miguel Vera Rondón. Yo solamente darles las gracias por el premio, seré del Partido Popular hasta el día de mi muerte y felicito la Pascua a todos, ¿qué quiere que diga? Estoy muy nervioso a nombrar a mi padre a Miguel Vera el Zapatero, también ahora seré del Partido Popular, claro, porque él nunca fue de izquierda. Y dar las gracias. Y a mi sobrino que está aquí también, que seguro que está llorando. Y a mi amigo Rafael Regato y el padre este aquí que me ha acompañado, porque es popular, como es la vida. Gracias, ¿eh? El Partido Popular ha querido reconocer también el esfuerzo de empresarios y lo ha hecho con premios como el de Gaviota Turística, que ha ido para la empresa FRS y su representante, Luis Mora. Por su fundamental contribución desde el inicio de los tráficos marinos en el puerto de Tarifa hasta nuestros días, y especialmente por la etapa actual de consolidación y liderazgo de la empresa FRS, que ha revalorizado el destino turístico de Tarifa con la línea marítima Contanger Ciudad, fundamental para el presente y futuro turístico de la ciudad. Me honra mucho que me hayan dado oportunidad de demostrar y de luchar por Tarifa. Hoy en día, después de mucho esfuerzo y después de muchas luchas, hay una realidad que ya es imparable, que es que Tarifa es un destino turístico y además con un enlace marítimo importante, ya no solo en España como tercer puerto, sino además se puede decir que en muchas partes de Europa. La Gaviota Tarifeño del Año ha ido para un colectivo, para el de las conserveras tarifeñas, que no dejan de adaptarse al nuevo mercado y de innovar. Hablar de conservas de pescado es hablar de la historia apareciente del mundo, ya que la actividad comercial de las conserveras en el pueblo no tiene más de un siglo sobre esos espaldos. Serían los albores de 1900 cuando comienza a tomar auge la industria conservera en Tarifa. A la empresa bicantina de Tarifa, una empresa instalada en Tarifa en 1887, comenzaron a surgirles competidoras y a sentarse una industria que, con la pesca como materia prima, se consolidaría un siglo más tarde como uno de los pilares del tejido industrial empresarial tarifeño. Muchas gracias por este premio en nombre de Industrial Conservera a la que representamos Juan y yo, pero reconocimiento es para todos los que nos han precedido y para tantos hombres y mujeres como han estado trabajando en esta actividad. Muchas gracias, felices fiestas. El progreso de Tarifa ha estado simbolizado, según el Partido Popular, en un proyecto ligado a la salud y el bienestar, el de la Clínica Luz. Se trata de una clínica de tratamientos integrales y con marcada especialización en geriatría. Ya cuenta con la aprobación del Ayuntamiento. Se concede al proyecto de Clínica de la Luz que aspira a poner marcha en Tarifa el primer complejo sanitario dotado de hospital, centro geriátrico y unidades de medicina alternativa y rehabilitación en un entorno medioambiental cuidado al detalle. La idea es crear un complejo hospitalario y geriátrico sobre una parcela de unos 72.100 metros, cuadrado situado en la zona rural conocida como las piñas. Diseñado sobre una ladera orientada hacia el suroeste, el proyecto arquitectónico aprovecha al máximo los desniveles del terreno para minimizar el posible impacto visual sobre el entorno. Esperemos este año, con mucha ilusión, el año próximo empezaremos con la construcción del complejo y tiene un impacto, creemos, bastante importante, tanto económico como social, como se ha indicado anteriormente, tanto por los puestos de trabajo que se van a crear, que estimamos unos 800, unos 300 directos en las obras, otros 300 indirectos sobre la construcción y unos 200 en todo el tema hotelero, de restaurantes, etcétera, que se van a desarrollar sobre el proyecto. También es bastante importante el tema económico, puesto que se estamos estimando unas inversiones aproximadas de unos 50 millones de euros. Y bueno, estamos con mucha ilusión y dar también las gracias al alcalde, porque sabemos que ha puesto mucho esfuerzo y ha apostado mucho también por este proyecto, que llevábamos muchos años intentando sacarlo para adelante, pues casi 10 años y bueno, ahora parece que ya ha visto la luz y esperemos que el año que viene podamos poner una sonrisa y tirar hacia adelante. Para después quedaron las felicitaciones y los momentos de convivencia. El alcalde de Tarifa, presidente de los populares locales, cerró el acto haciendo balance de seis años de premios. Los citó a todos y destacó el desarrollo progresivo del puerto de Tarifa a lo largo de grandes hitos, como la consecución de la frontera Schengen, la edificación de la estación marítima y ahora el acceso exterior y directo al puerto desde la nacional. El Partido Popular nos distinguimos desde siempre por ser un partido político, con todas las características de los colectivos políticos, pero en ausencia total de actividades sectarias. Para nosotros lo importante es la sociedad a la que servimos y no nuestra empresa ni nuestro partido político. Por lo tanto, esto lo hacemos con la gran naturalidad que nos caracteriza y por lo tanto, ahora, cuando celebramos la Navidad, lo queremos celebrar con ustedes, con esa gran familia de las personas altruistas que trabajan por nuestra ciudad, que trabajan por nuestra gente y que son los que esperamos. Esperamos que trabajen codo con codo con las administraciones, a las que vocacionalmente pertenecemos, para conseguir los objetivos de todo. Tenemos que seguir trabajando y hace muy poco tiempo hemos conseguido el gran éxito de conseguir que ya se apruebe el acceso exterior al puerto, que se dote presupuestariamente y desgraciadamente sin la colaboración de la administración que tenía que haberlo hecho, que es la entidad portuaria. Pero mira, aunque a veces los caminos son tortuosos, también se consigue y eso por supuesto se consigue porque hay trabajo de todo el mundo y hay compromiso de todo el mundo. Para después quedaron las felicitaciones y los momentos de convivencia. Gracias.